¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo estoy feliz de poder estar nuevamente conectado contigo y espero que estés expectante esperando la palabra a ser sembrada en tu corazón. Hoy quiero hablarte de este tema demasiado importante y lo llamé así, pasemos al otro lado. ¿De dónde sale esa expresión? Sencillo, lo encuentro en Marcos capítulo 4 versículo 35. La Biblia dice que al atardecer Jesús dijo a sus discípulos crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Dice pronto se desató una tormenta feroz y las olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua y Jesús estaba durmiendo, dice, o dormido, dice esta expresión, en la parte posterior de la barca con la cabeza recostada en una almohada, dice. Ahora los discípulos se desesperaron y quiero maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió el viento y le dijo a las olas, silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? Todavía no tienen fe, los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre? Se preguntaban unos a otros hasta el viento y las olas lo obedecen. Interesante esta historia, una historia bíblica narrada de una forma tan peculiar, una situación muy complicada para los discípulos, no para Jesús. Y los discípulos ahí estaban ahí con una expresión y lo escuchaste. ¿Por qué no te despertas? Estamos a punto de ahogarnos. El hablar de pasar al otro lado nos habla de salir de nuestro estado de comodidad, de nuestro confort y emprender un nuevo desafío, nuevas conquistas, nuevas enseñanzas para nuestras vidas en este tiempo. La pregunta que surge siempre al ver este pasaje, y claro, tiene una respuesta inmediata, es Jesús no sabía que la tormenta se venía. Obviamente hoy yo sabemos que sí, él sabía, pero esta era una oportunidad. ¿Para qué? Para hacer que el manual escrito se vuelva algo práctico. Los discípulos habrían de entrar en una enseñanza práctica, en una escuela de líderes, en un proceso avanzado. Era el día para aprender lo que habían escuchado. Después de este viaje, estoy seguro, es más, la Biblia lo relata, los discípulos nunca más fueron iguales. Al pasar al otro lado, es un desafío, es una proyección de lo que podemos alcanzar y lograr ahora. Es solo declararlo y ya, no, 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 no. Para pasar al otro lado necesitamos algunos condimentos. Número uno, necesitamos una palabra, una palabra. Dice la Biblia Marcos 4.35 al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Para nuevos desafíos, nuevas proyecciones, se necesita una palabra de Dios. Si ella es, sin ella es como andar en el desierto, sin rumbo, sin saber para dónde ir. Jesús lanzó la palabra, la palabra y se echó a dormir. La versión decía, buscó un almohada y durmió. Dice, ¿saben qué? Este es el tiempo de entender algo, de entender que vos y yo necesitamos una palabra de Dios para seguir avanzando, para conquistar lo que nos hemos trazado y cruzar al otro lado. Porque hay un, mejor dicho, porque cuando hay una palabra de Dios, ¿saben qué pasa? No nos preocupamos, ni nos desesperamos, solamente confiamos y esperamos. Espero que sea tu caso. Dice la Biblia en Isaías capítulo 55, 10 al 11, lo siguiente. La lluvia y la nieve descienden del cielo y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Lo mismo sucede con mi palabra, dice Dios, la envío y siempre produce fruto. Una palabra de Dios tiene que producir fruto. Y dice, logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Así que necesitas una palabra para lo nuevo de Dios, para tu vida. ¿Qué más necesitamos para pasar al otro lado? Necesitamos una tormenta. ¿Cómo así? No, ya no me gusta más, pastor, esta parte. No, pero necesitamos una tormenta. Es obvio, nadie se despierta y dice, ay, señor, envía una gran tormenta en mi vida, envía las dificultades, los problemas. Nadie ora así, o espero que nadie ore de esa manera, pero las tormentas llegan. La Biblia dice en Marcos 4.37, pronto se desató una tormenta feroz, dice esta versión, y las olas violentas entraban en la barca. Oramos para no entrar en las tormentas, pero cuando estamos en ellas, las tormentas, oramos por el cuidado y la protección de Dios en ellas. Las tormentas, o mejor dicho, en las tormentas, vos y yo somos enseñados, somos formados, somos instruidos y preparados para todo lo nuevo que se viene de parte de Dios. Si hay tormentas, ¿saben qué? Es bueno, pero si no hay tormentas, no hay victorias. En las tormentas no son más importantes, o mejor dicho, no es más importante buscar estrategias para salir de la tormenta. En las tormentas lo más importante es saber con quién estamos en las tormentas. Si estás con Cristo, estás seguro. Si estás con Cristo, estás en problemas. Así que este es el tiempo de entender lo que los discípulos no entendieron. Los discípulos olvidaron que Cristo estaba con ellos. Estás en medio de una tormenta, no te desesperes, busca a Cristo, porque si estás con Cristo, la tormenta pasará. Y por último, si quieres pasar al otro lado, necesitas fe. La Biblia dice en Marcos 4.40, luego él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? La fe es el combustible que necesitamos para todo lo nuevo de Dios, todo lo nuevo que Dios tiene para nuestras vidas. La fe nos permite ver lo que no podemos ver con nuestros ojos físicos, es tener lo que no tenemos. La fe será motivación en las tormentas fuertes para seguir avanzando, que nadie, nada en esta tierra mate tu fe. Con la fe pasaremos al otro lado. Es una palabra profética, que veremos lo nuevo de Dios con la fe puesta en Dios y en su palabra. Y nada te detendrá. Quiero desafiarte a que pases del otro lado. En el nombre de Cristo Jesús, que nada te detenga, vienen nuevas oportunidades, nuevos desafíos, nuevas conquistas y la bendición de Dios para tu vida. No tengas miedo, no tengas temor, confía y anímate. A pesar de lo que puedas estar escuchando y viviendo, no desistas, no pares, avanza en el nombre de Jesús. Te bendijo. Compartí con otro amigo, envíale el link a otra persona y hace que otras personas también reciban esta palabra. Dios te bendiga y nos encontramos en el siguiente bloque.